... Finalizada la revista, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República se dirigirá al estrado oficial, el lugar donde presidirá la presente ceremonia. ¡Suscríbete al canal! 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 la República, Pedro Pablo Kuchinsky-Guard, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Policías del Perú, un saludo a todos y felicitaciones por su trabajo. Y quiero, naturalmente, antes que todo, felicitar al General Romero por su trayectoria de 40 años en esta institución. Yo estoy seguro que él seguirá sirviendo al Perú con su calidad, su patriotismo y su inteligencia. Y una bienvenida al General Zubiate por todo lo que va a hacer en los próximos dos años que le tocan a la cabeza de esta institución. Y un saludo también a los jefes de la Fuerza Armada, a los jueces, al congresista Salazar, que está aquí, y a los altos funcionarios del Ministerio del Interior. Hoy es un día triste, pero feliz también. Triste por el terrorismo que se venció hace 25 años. Pero feliz también porque se venció. Y en eso hubo un trabajo de la policía, de todos los que estuvieron en el GEIN, que trabajaron todos, trabajaron en esto con inteligencia y persistencia, que son las dos calidades más importantes que se necesitan para este trabajo. Y es un día muy importante porque esta transición a la cabeza de la policía nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante y ver si hemos progresado o no en la lucha contra la criminalidad en el Perú. Y la respuesta es que sí hemos progresado. Encontramos una situación muy difícil. Y poco a poco, con inteligencia y con diligencia, poco a poco, se está arrinconando a la criminalidad. Y dándole al ciudadano percepción de que su seguridad mejora. Es un proceso lento, pero imparable. Ahora, el contexto es muy difícil. Es muy difícil. Lo vimos hace unos días con el asesinato de tres policías en Huancabelica. Y ha habido muchos otros que los han precedido en la lucha contra el narcoterrorismo. que se disfraza en transacciones comerciales y que las combina con una ideología dictatorial que no condice con la constitución y las aspiraciones de los peruanos. Es fundamental en la lucha contra la criminalidad que estemos todos unidos. Obviamente la policía, el poder judicial, la fiscalía, las municipalidades y sobre todo los ciudadanos. Los ciudadanos que son víctimas de la inseguridad, pero que también pueden ser colaboradores para que se restablezca una seguridad absolutamente clara en todo el país. Nosotros creemos en la institucionalidad. Y este cambio nos demuestra que seguimos en ese camino. Sin manoseos políticos. Sin tráfico de influencias. Y siempre mirando hacia adelante cuál es el objetivo. En este mundo somos todos pasajeros. Y lo mejor que podemos dejar es un buen trabajo. Un buen trabajo pensando en los grandes valores que deben regir nuestra vida. En ese camino estamos y quiero felicitar a toda la policía. Todos los que están aquí. Todos los que trabajan por los mil valles del Perú. En su tarea tan importante para nuestra nación. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva el 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 Perú! Trabajando para todos los peruanos.